Hola chicos Estamos en los terceros Ahí están todos Five Nights at Freddy's Y ahora está jugando el móvil ¿El phone o el cholo? No es el teléfono, no encuentro Y mi celular wey ¿Dónde lo...? Mira, ¿qué se movió? El pato... pato... ganso Este tipo está lleno Checa algo Nadie, solo Marco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No estoy viendo, tengo miedo Checa del otro lado primero Ahí está chica Chica madre Ya se hace Chica la otra puerta Chica la otra puerta Chica la otra puerta Chica la otra puerta Chica, aquí está Chica chica Tin 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 No, está muy spooky. No, el uno de... No es una cosita. Está cerrado. Ahí está la puerta. Ahí está, ahí está. ¡La madre! Se nos dejó descargar el chico, ¿no? ¡Hola! Aquí está el zorro. Sí. El zorro. El zorro es el número uno. Ok. El 75% es la una AM. Radio. Brevis. Ya, ya, ya. Mucho tiempo. Aquí estás. Escueras que sea la principal. ¿El zorro no? ¿Lle va o no? ¡No! Nos vamos a vomitar. Esto es más pato. El palco nos trajo Chocoplan. Porque no nos quiso hacerle coco. Para que nos corramos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Uy, la música clásica. Güey, ¿dónde está? Está aquí. Ahí está el otro. Qué deboso, man. Güey, ¿dónde quedes ahí? No podía, no podía. Es que se me fue el rol. No. 30% y, bueno, dos horas. Aquí está. Gimbo, quítate. Güey, ¿dónde lo pusiste? Sí. En el lado. ¿Cómo se te ocurrió? Gimbo. Hay dos perros. El H y el Gimbo. Ah, 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 ah. Ahí está, ahí está. El H y no. Bueno, el H y no, el Gimbo. Sí, es de tamaño. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? Es el conejo. Es el Freddy, güey. ¿Pero ahí no está? No. Nunca le he visto que se mueva. Oh, puta madre. Otra puerta, otra puerta, otra puerta. No, 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 no hay nada. El conejo está ahí. ¿Zorro? Ahí está ahí. ¿Zorro no está ahí? Coyote, coyote, coyote. Ok. Coyote. Es que no se ha movido. Ah. Shit. Con un pastel en la mano. Un chocoplan. ¿Pero vuelvo ahí? Ya se fue el Gimbo. Me va a matar. Después está ahí conmigo. Aquí está el Freddy. No veo. ¿Dónde está esta madre? Güey, güey, güey. Ah, qué falta. ¿Qué haces? No, no. No. Qué haces, no. Cierre, cierre, cierre. 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 ¡Ah! Jajaja Jajaja Hasta aquí ¡Ah! Jajajaja No me faltes en el periodo Este vato no me deja de cazar ¡No déjase! El vato no me deja de cazar Aquí está el periodo, ¿no? Sí, está el periodo Estoy por allá ¡Vete a la chingada, pinche chica! Aquí está Oh, fuck Aquí están los chanales Chica Ahí está No, no hay problema Arrotamos tres horas No, sí, no hay problema No, sí, no, el video no estoy jugando, o sea Jajajaja ¿Por qué nadie más grita? No hace que esté jugando Jajajaja No, 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 no Tienes que dejarlo hacer, güey ¿Ah? Esto es un juego muy serio Manos, manos, manos ¿Qué es eso? ¿Copisa? No está No está Debe ser una cocina ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Shit? ¿No? No Ok, ok Jajajaja Ay, no puedo dejar de mirar las camas Tengo miedo Pero, Checo Bueno, pues, Checo Bueno, pues, Checo ¿Dé? No empujes Vete por aquí O sea, está tan chido, es fácil, tú Ay, ay, está cerquita Está en la cocina, Dios lo sé ¡Cierra la puerta! ¿Para qué? Le quedan que rota por siempre Le quedan dos horas Solazo Soy yo, o sea, no mames No mames Se apagó Se apagó, se apagó 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 Ay guay, ay guay, ahí guay Es el Señor de pedo,Í Algo, plíez Que no me maten esta noche No está Freddy No está Freddy Wey, wey que pedo No mames No lo veo No se te han aceptado Porque me estoy fijando Hola No está Freddy Ahí va a estar Ahí va a estar ¡Uy! ¡Quítalo, quítalo! Se está moviendo, se está moviendo Todo está repagado No está Revisa el Coyote No mames Deja el 100% No, nadie te va a culpar Aquí está el Freddy Aquí está el Freddy ¿Dónde se fue? ¿Ok? Ahí está ¿El Coyote? Me duele esa madre Coyote, coyote, coyote ¿Y chica? Aquí estoy Ya, ya, ya se acaba Ya se acaba Ya se acaba No se acaba hasta que... Hasta que se acabe Aquí estoy ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿Este quién es? El Freddy No se acaba No se acaba No se acaba No se acaba Cierra las formas No No se acaba Esto hay que hacerlo bien Y viene el Coyote Hola El zorro Hola Mira Hasta no son el marco perejero Nos vamos a nuestro próximo piso Yeeey La chingada